Efectivamente estamos al frente de un derecho constitucional que es la protección a la salud. Y para ello, en el camino tan solo final, la última milla de los medicamentos, estoy de acuerdo con usted, en que el robo de medicamentos y su distribución en particular, esto es el talón de Aquiles en este momento. Esto lo tenemos que decir con claridad. Les puedo señalar que en esto tenemos ya avances, aunque lo señalé rápidamente, de los casos de mayor distribución, de mayor dificultad, y desde luego esto no se atora, si no llega a los pacientes, a las farmacias, entonces no estamos cumpliendo, aunque todo lo demás haya sido un camino más controlado. Hemos hecho muchas cosas. Los cuatro o seis distribuidores han sido cambiados en forma progresiva, a veces dos o tres veces sacando una de esas distribuidoras, y hemos encontrado una serie de irregularidades que son parte todavía de lo que no hemos podido erradicar, y desafortunadamente esto es seleccionado para ciertos estados, donde desafortunadamente también ahí es donde se requieren más, por señalarlo puntualmente, los antineoplásticos. No son los únicos medicamentos, están todos los que ya se han comentado que son tan importantes, y tan importante es una enfermedad de la glándula tiroides que la del corazón o que de otro tejido. Y desde luego el punto central es hacerlo bien, hacerlo rápido y hacerlo con certeza para que esto no cueste la vida a un paciente.